Así como usted los ve, así pasan estos adultos mayores todos los jueves por las mañanas, llenos de energía, de vitalidad y de mucha creatividad. Todo es gracias al taller de teatro llamado Renacer, una iniciativa del programa institucional para la persona adulta y adulta mayor, más conocido como el PIAM. Nos ayuda mucho a la memoria, porque como hay que aprenderse el guión y todo, entonces eso le tiene a uno la memoria en función. Es como una familia, ya uno está deseando el jueves como para venir y estar con ellas y contar las cosas, las vivencias que le pasan a uno noche a la semana y así. Es que es un grupo muy familiar. A mí siempre me ha gustado el teatro, ¿verdad? Porque incluso mi madre, que estuvo en... Ella es de Acerrí y parece que ella practicaba mucho la cuestión de teatro. Primero estuve en Ajeco. En Ajeco yo estuve en el teatro de Ajeco e hicimos bastantes obras. Después me vine aquí al PIAM a participar. Así como Doña Dinora y Don Gilbert, decenas de adultos mayores han encontrado en el teatro un refugio y una distracción. Además de recibir clases de actuación, ellos han tenido la oportunidad de visitar distintas comunidades para llevar su arte. Cartago, Santo Domingo, Ujarrás, Guápiles y Quebrada Ganado son algunos de los lugares que han visitado. Las experiencias han sido, bueno, demasiado, demasiado ricas porque nos hemos dado cuenta cómo le llevamos alegría al adulto mayor porque entonces ese día hacemos la obra o dos obras, ¿verdad? Puede ser un corto y una obra. Y también después de que lo hacemos, si podemos bailar con ellos, bailamos y ellos se realizan. Si a usted le gustaría llevar a su comunidad alguna obra de teatro de estos adultos mayores, puede contactarlos al teléfono 8374-7182.